Ante denuncias y atención de diferentes situaciones en las que ciudadanos abandonan sus mascotas porque consideran que son transmisores y portadores del COVID-19, la Policía Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio emprende campaña para desmentir esta información como ha ocurrido en otros territorios del orden nacional. Se han generado confusiones en muchos tenedores de caninos, felinos, de perros de razas potencialmente peligrosas, donde se tergiversó la información que podían ser contagiados a través de estos animales, información que es cerrada y que produjo esto el abandono de muchas mascotas en diferentes lugares. Confirmó la Autoridad Ambiental que la problemática de abandono de caninos en diferentes sectores de la ciudad viene en aumento y asegura que este acto está tipificado como maltrato animal. No sean abandonados, es el mensaje que se envía hoy, que no sean abandonados, recordemos que la ley 17.34.2016 considera como maltrato animal el abandono, entonces es muy importante que tengamos en cuenta cualquier inquietud que se tenga frente a las situaciones de salud que generó la pandemia por COVID-19, cualquier inquietud debe ser consultada a las líneas de la policía, la misma Secretaría Distrital de Salud, quien aclara la duda frente a eso. Invitan a la comunidad a cuidar a sus caninos y que por desconocimiento no asuman comportamientos de indiferencias con los mismos. Por esa razón hacemos hoy el llamado a la comunidad para que no abandonemos los animales, a que la misma comunidad nos ayude a preservarlos y a protegerlos. Bueno, a la comunidad que puede marcar la línea 123 o al 350-340-3193, que es la línea del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica. Destaca Saúl Ardila, miembro de la Policía Ambiental y Ecológica, que quien sea sorprendido llevando a cabo comportamientos de abandono de mascotas serán sancionados, como lo indica la ley.